Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas llevaron a cabo la expulsión judicial de cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana que fueron condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas. Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas dieron cumplimiento a la expulsión judicial de cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana quienes fueron condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas. La expulsión fue decretada por el Juzgado Garantía de Punta Arenas. En octubre de 2021, en el marco de la Operación Buenaventura, detectives del Equipo Microtráfico Cero de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Punta Arenas lograron desarticular una organización criminal de carácter transnacional dedicada al tráfico de drogas en la región. Y fue materializada en circunstancias que detectives de migraciones trasladaron a los ciudadanos extranjeros hasta el aeropuerto de Santiago para luego abordar un vuelo internacional y ser entregado a su país de origen. Cabe señalar que la banda estaba integrada, entre otros imputados, por los cuatro ciudadanos extranjeros que fueron expulsados del país.